Mira, señor, yo sé que su señora no está en la casa. No ha hecho más que vigilarme todo el santo día. Ya sé, ya sé, esto es un poco complicado, pero créame. Mi mujer ha estado un poco mal, pero ella se va a poner mejor. Ella no es una mala persona. Señor, me vigila, me persigue todo el día. Haga algo porque yo la verdad ya no sé qué hacer. Sí, 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 yo entiendo. Y mire, le pido mil disculpas. En este momento mi mujer está yendo donde el psiquiatra le están recetando una droga. Ella va a estar muy bien, mucho mejor. Usted no se preocupe. No se preocupe. Mire, señor, yo de aquí no me muevo hasta que usted no me dé la solución. Emilio me quiere dejar, mamá. Sé que iré con Beatriz. Emilio no se va a ir con nadie. Yo hablé con él y él no te va a abandonar. O sea, haga la idiota mamá. Que yo los escuché perfectamente el otro día en el apartamento. Y no soy tonta. Y yo sé que Emilio y la doctorcita esa me quieren internar. Y usted también. Ya, 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 ya. La voz. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir? Que mi marido me quiere dejar por otra. Y que usted, mi propia madre, es su cómplice. Quiere saber si es su amante. No, cálmate, cálmate, mijita. Ya te dije, Emilio no te va a abandonar. Y tampoco lo voy a dejar que te internen. Tranquila. Más le vale, mamá. Más le vale. Porque yo no voy a dejar que nadie me quita mi marido. ¿Me oyó? Y me tengo que ir. ¿Por qué? Yo dejé solo a Emilio y a los hombres no se les puede dejar solos. Le pido, le ruego por lo que quieras quiera. Váyase, ¿sí? Porque en un minuto va a llegar mi mujer. Y si la encontrará, eso va a ser para problemas. Créanme. Así que se dé cuenta de una buena vez que entre usted y yo no es absolutamente nada. No, es que a mí no me parece muy buena idea, así que por favor, váyase. Un momentico, ¿a mí quién me sabrá que usted va a hacer algo? Pues yo, ¿quién más? Yo soy el que estoy lidiando con eso. Muy bien, lo ha hecho. Pero señor, yo lo único que quiero es que su mujer me deje en paz. Si no, voy a tener que ir directamente a la policía. ¿Sabe qué? Haga lo que quiera. Lo que quiera, pero páchase, ya. Haga algo. Se lo advierto. Porque si no, yo misma voy a tener que hacer algo. Mire, señorita, yo le prometo que voy a hacer todo lo humanamente posible para arreglar el problema. Sí, pero por favor, váyase, váyase ya, en este momento, sí. Claro. Igual que todo en este edificio. Sí, sí, igual que todo, ya. Quiero ver. Por favor, váyase. ¿Dónde está Beatriz? ¿Cuál Beatriz? Estuviste con Beatriz. Yo sé que ella está aquí. Aquí no ha habido ninguna Beatriz. Por favor, déjala para, no hay nadie. Emilio, ¿tú te crees que yo soy boba? ¿No es que yo me conozco ese perfume de memoria? Dime, ¿dónde está Beatriz? Si tú crees que aquí está Beatriz, pues búscala, a ver, búscala. Yo sabía que no te podía dejar sola. Pero se te acabó el reinado Beatriz. A mí no lo vas a quitar. Yo hablé con el marido, pero a ese señor no va a hacer nada, no le interesa. Ajá. Bien. ¿Tiene algo más para denunciar? Señor, le estoy diciendo que hay algo que tiene problemas. Me vigila todo el día, va a mi casa, va a mi trabajo. ¿Y usted me va a decir a mí que si tengo algo más para aclarar? Créame que la entiendo, mi señora. Pero sin tener una evidencia concreta, no podemos adelantar un proceso. ¿Mi palabra no es suficiente? También tengo el portero del edificio que él también le puede dar fe de que la señora fue a derrumbar la puerta de mi apartamento. Lo único que puedo hacer es tomarle una declaración por la puerta dañada, pero no más. Entonces tengo que esperar a que yo esté muerta para que ustedes tengan una prueba suficiente. Señor, ¿para qué sirve la policía? Sin ofender, mi señora. Señora, con todo respeto, aquí los que ofenden son ustedes. Uno viene buscando protección y termina el doble desprotegido. Así es la ley, mi señora. Más no se puede hacer. Además, tenga en cuenta que hay casos mucho más importantes que atender. Por favor, firmeme aquí. ¿Sabe qué? Quédese con sus casos urgentes de atender. Pero advierto una cosa. Si ustedes no hacen nada por mí, voy a tener que resolver el problema yo sola. ¿Me entendió? Por favor, firme. ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.